Te regalo mi cintura y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos desteñidos, el diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros, pero no te vayas más Porque eres tú mi sola fe porque vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Y eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Que nunca podré vivir sin ti Si algún día decidieras alejarte nuevamente de aquí Yo cerraría cada puerta Para que nunca pudieras salir Te regalo mis silencios, te regalo mi nariz Yo te doy hasta mis huesos, pero quédate aquí Porque eres tú mi sola fe porque vivo La potencia de mi voz, los pies con que camino Y eres tú amor, mis ganas de reír El adiós que no sabe decir Que nunca podré vivir sin ti Fuerte el aplauso para Noelia, que nos ha cantado una canción muy romántica esta noche Noelia, vamos a escuchar qué opina Marcela Morel Noelia, bien Me gustó, me gustó que esto eres tú Eso era re lindo, esta apertura Muy lindo Lograste intimidad Sí, está la cosa de la afinación Pero te juro que los entiendo a todos Es dificilísimo Hay que escucharse bien Hay un montón de factores Pero me gustó que lograste una versión así íntima Me gustó mucho, te felicito Daniel, lo veo con ganas de afinar ¿Qué le parece a Daniel? Noe, sin duda mejoraste considerablemente de la gala que te envió a esta gala Más sentimiento, más sensibilidad Que es lo que te pedíamos siempre Siempre te veíamos muy flat, muy sin fuerza Y hoy por lo menos rompiste esa barrera Hubo alguna inconsistencia en cuanto a colocación tonal Pero creo que todo lo demás superó con creces ese pedacito de desafinación Así que ha sido una buena presentación Querida Lizbed y el performance, ¿qué le pareció? Mira Noelia, la verdad es que Daniel, bueno Marcela tienes razón Hiciste una versión tuya Y eso fue lo que te pedimos la anterior vez Y estuvo realmente muy calurosa, muy acogedora Estuvo la verdad maravillosa, felicidades Muchas gracias Noelia, ¿a qué te parece recibir esa devolución tan buena? Y además Marcela Morel igual quedó encantada Sí, la verdad, muchas gracias por sus palabras Estuve trabajando en esta canción Estoy muy sentimental Estás sensible, estás con el nudo en la garganta Te emocionó mucho la letra, la canción Bueno, aparte de eso, estos días han sido muy difíciles para mí Soy una persona muy sensible Y que siempre se ha preocupado mucho por los demás Y creo que quería hacer lo mejor para los demás En vez de lastimarlos a ellos Me lastimaba yo Y son cosas que se han ido acumulando Y siempre he intentado ser fuerte Y justo hoy No sé qué pasó No permitió que eso le afectara negativamente Podrías haber hecho una presentación pobre Y fue lo contrario Fuiste tan fuerte Que lo canalizaste para dejarnos boquiabiertos a todos La verdad, intenté que ese sentimiento me ayude a expresar En el performance, en la voz Tenía un nudo aquí Toda la canción, quería llorar, pero... Bueno, ahora llorar, Noelia, ya acabó Ya cantaste Ese bien llorar, ¿no, Marcela? Por supuesto Ay, que ya cantó y ya todo Ahora puedes llorar aquí Nosotros tiene el cariño de todos además, Noelia Mira esa barra Cuántos carteles con corazones Con tus letreros Eso es lo que importa, Noelia Que tú sepas lo que vales La verdad, estoy muy agradecida Con la gente que me está apoyando La vez que salí Sentí tanto el cariño de la gente Y eso es tan reconfortante Estar aquí es difícil Pero el sentir su cariño, su apoyo Reconforta Y da ganas de seguir adelante Un beso para toda mi barra Un beso para Tarín Para el ballet Esperanza De verdad, muchas gracias por ese apoyo Bueno, Noelia Ve a sentarte con tus compañeros Relájate tranquilita Lo hiciste muy lindo Felicidades Noelia, fuerte el aplauso entonces Bueno, los chicos están cargados de emociones Y cómo no, o sea, hasta nosotros Nos hacen sentir lo que sienten Son muy valientes Son muy valientes Estaban con Anabel Controlando para no llorar Allá Yo peor Allá al lado Bueno, ahí estamos viendo Que tiene mucho cariño Realmente con los chicos Estuve charlando con Noelia Supe que hay una cosa Muy confidencial Que le estuvo contando ella Que pidió hablar con vos No puedo contar Porque me cuentan secretos Y son secretos Como dijo Lucas ayer Secretos Pero va a estar bien Esa chica fuerte Va a estar bien Bueno, pero vamos a aclarar eso Porque mañana también hay detalles De cómo estuvo el día de Grisel Hoy estuve en la academia Sé que casi me enloquezco Ya mañana van a ver Yo no aguantaría ni tres días ¿En serio? Son muy valientes Un aplauso para estos muchachos Que realmente ese encierro Es terrible Quería dormir Y había que hacer una cosa Quería hacer esto Y había que hacer la otra Terrible, Ani Es realmente Es difícil Grande y fuerte el compromiso Que ellos asumieron Eso es verdad Gracias